Le ponemos música esta mañana y es que la fraternidad Salay Santa Cruz nos acompaña porque recuerden, estamos en el mes patrio. Salay para todos ustedes aquí en la revista de Guadalajara. Y ese zapato, así, así, así de vos. Sal, 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 sal. Necesito decirte hoy que vivo solo y muy triste Desde que tú te marcaste Tu recuerdo me lastima Tres horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte amor Me está matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti ¡Escucha! ¡El ritmo que está de moda! ¡Selay! Yo soy Cristian Vidal Y me voy acompañando de tu corazón ¡Selay! 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 Ay, esperá, me perdí A ver, esperá Ya, yo quiero el que es así con la cabecita más ¿Cómo es? Porque tú lo pediste ¿Así está bien? ¿Así está bien? ¿Por qué tú lo amabas? Para que lo podamos Te digo Hice lo que se puede Es muy difícil bailar esto Pásenme el micrófono, Alvarito, por favor Voy a hablar acá con los chicos Años que ellos están Gracias, Álvaro Años que ustedes están practicando Maestro, querido, gracias Me quedé sin aire ¿Cómo no les acaba el aire a ustedes? La verdad, estamos acostumbrados Ya que la fraternidad ya tiene cuatro años de fundación Uy, acá en Santa Cruz Qué belleza Bueno, usted es la que habla de todo el grupo ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos ¿Bien? Muy bien ¿Cómo me salieron mis pasos? A ver, venga Vamos a probar acá A ver, súbame la música Dos, tres, va Perdón ¿Me salió bien, sí o no? Ahí está Viva Cochabamba Viva Bolivia, señores Gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes por invitar ¿Quieren probar un silpanchito? Claro Ahora van a probar Sí, todos Un aplauso para estos grandes, por favor Todos vamos a bailar Vengan acá A ver si les sale el pasito ahí A ver A ver Nos vamos amigos queridos Gracias por acompañarnos Hoy y mañana a las seis y media En punto nuevamente Para ustedes Para llevarles información Entretenimiento Me acompañan a decir Que viva Bolivia Y que viva Bolivia Salud